Muy buenas tardes señores jurados y público que está siguiendo esta transmisión en vivo. Mi nombre es Janina Arenas Ochoa, represento la institución educativa de Leonidas Bernado Málaga de Yerabamba en la categoría Robot Saludable. El nombre de mi robot es Little Cloud. Los componentes electrónicos que se utilizará de la placa Ludium Max son el Bluetooth, el parlante, los LEDs, controlador y conector de motores DC. El Bluetooth es una tecnología inalámbrica que nos permite enviar y recibir datos a cortas instancias. Contar con este componente en la placa Ludium Max nos permite controlar nuestros robots a través de aplicaciones diseñadas para celulares o tablet. Los motores DC es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica provocando un movimiento rotatorio. LED RGB es un actuador que emite luz de diferentes colores combinando los colores rojo, azul y verde. El parlante es un actuador que emite sonidos de diferentes frecuencias. La programación en el Arduino. Es muy importante incluir la librería Ludium Max para garantizar el buen funcionamiento de nuestra programación. Debemos declarar e inicializar las variables como son los LEDs, el Bluetooth, los motores y el parlante. A continuación se realizan las configuraciones en el ciclo principal del programa. Cabe resaltar que para el buen funcionamiento de nuestro robot debemos tener previamente instalado el aplicativo para nuestro móvil que fue realizado y modificado en App Inventor para un manipulado más didáctico. Mecánica. La finalidad de nuestro proyecto es seleccionar y dividir las actividades peligrosas y saludables. Actividades peligrosas como asistir a discotecas, jugar fútbol y compartir utensilios. Actividades saludables. Desinfectarse los zapatos, lavar las frutas y verduras antes de consumirlas y desinfectarse al hacer uso del transporte público. Gracias.